En todo momento, y en donde ya podemos observar, conforme más nos acercamos a las instalaciones del tribunal, precisamente ya mayor presencia de elementos de la policía de la Ciudad de México, también del Estado Mayor Presidencial, y ya podemos observar a distancia también las vallas metálicas que conformarán todo este cordón de seguridad en estas instalaciones, donde Andrés Manuel López Obrador estará recibiendo la constancia y lo acredita como presidente electo de México. Víctor, ¿si alcanzas a detectar quién va con o quién acompaña a López Obrador en este vehículo blanco o va solamente con el chofer? El piloto, el chofer, Andrés Manuel López Obrador, ocupando el asiento del copiloto, atrás, en la parte trasera, van sus colaboradores, va su hijo, el cual llegó alrededor de las 11 de la mañana a su casa ubicada en la colonia Torreya Loguera. Y podemos observar que poco a poco ya comienza a generarse mayor movimiento de la gente que se quiere acercar precisamente a Manuel López Obrador, y ya detienen el paso de todos los camarógrafos, de los medios de comunicación, de los vehículos particulares que venían en esta zona, y poco a poco, bueno, ya cierra totalmente el avance de los medios de comunicación que veníamos apoyando en este traslado. Ya cerrada totalmente, prácticamente, la circulación en esta zona, aunque estarán intentando precisamente reabrir en un sentido. Ya podemos observar que el vehículo poco a poco se acerca a uno de los accesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también ya había una gran cantidad de simpatizantes que precisamente lo abordaron de manera inmediata y que rápidamente se acerca a donde se encuentra Andrés Manuel López Obrador, Raúl. Bien, Víctor Gras, por el reporte, ya justamente está bajando del vehículo. Andrés Manuel López Obrador está ya en la escalinata principal de acceso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este desemboca directamente a la sala de plenos, pero precisamente ahí en el Tribunal Electoral se encuentra Claudia Flores. Claudia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Raúl. Pues sí, en efecto, ya está por entrar aquí a las instalaciones del Tribunal Electoral Andrés Manuel López Obrador. Se abre, ya lo alcanzamos a ver. Hay puertas blindadas aquí en el Tribunal Electoral y el presidente electo de México está por cruzar una de ellas. Sin embargo, se detuvo, se detuvo en ese espacio donde estará saludando a algunas personas. Aquí ya a la puerta de la sala en donde se va a llevar a cabo esta sesión solemne se encuentran tres magistrados. Se encuentra la magistrada Yanino Tolora Malazis, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También la magistrada Mónica Soto y el magistrado Indalfer Infante, quienes van a acompañar a Andrés Manuel López Obrador desde el acceso principal de estas instalaciones hacia adentro. Hemos visto que se abrió la puerta blindada que les comento existe aquí para ingresar a las instalaciones y ahí sigue el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Estas imágenes, Raúl, son inéditas porque desde el año 2000 en el que aquí se lleva a cabo la entrega de la constancia de mayoría de presidente electo y se califica la elección presidencial, nunca habíamos visto esta ceremonia, este acto protocolario en el que ahora incluso la presidenta del tribunal va a recibir al presidente electo de México entrando por la puerta principal. Ya vemos al presidente electo de México que está entrando, saludando a los medios de comunicación, viene acompañado por César Yañez y la magistrada Otalora Malazis se acerca a él a darle la bienvenida, intercambian algunas palabras y van a posar para la fotografía. La magistrada ha dicho que fue una elección ejemplar, una elección histórica para Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente de México que habrá obtenido mayor número de votos en la historia con 30 millones. Los saluda la magistrada Mónica Soto y el magistrado Indalfer Infante y se disponen así a ingresar a este salón de sesiones en donde se va a llevar a cabo pues esta sesión solemne en la que se va a entregar ya el documento que lo acredita como presidente electo de México. Te comentaba Raúl, Ana Lucía, que nunca antes se había llevado a cabo una ceremonia así. Generalmente lo que veíamos a las afueras del tribunal en donde hoy hay festejos, pues antes eran protestas y los últimos presidentes electos habían tenido que ingresar por la parte posterior del tribunal. Esto cambió el día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ingresó por la puerta principal que está ubicada en la calle de Carlota Armero, en el eje 3 oriente, aquí en Culhuacán, en la delegación Coyoacán, y ya se disponen a instalarse en la sesión. Él está saludando, los magistrados que lo acompañan van a tomar sus lugares. Vamos a escuchar, si te parece bien, Claudia, la recepción que le están dando justamente en el salón de plenos, y a escuchar pues cómo es la ceremonia de entrega de esta constancia de mayoría. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes. Da inicio la sesión solemne de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con el asunto motivo de esta sesión. Maestra Presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en el artículo 187, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El motivo de esta sesión solemne consiste en dar cumplimiento al ordenado en el dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la declaración de validez de la elección y a la de presidente electo, aprobado el día de hoy, para entregar al ciudadano Andrés Manuel López Obrador la constancia de mayoría y validez que lo acredita como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Es el asunto programado para esta sesión solemne, magistrada presidenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria general de acuerdos. Si están conformes con el orden del día, sírvanse a manifestarlo de forma económica. Gracias. Ahora bien, con la autorización de mis pares, quisiera hacer uso de la voz. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras ministras, señores ministros. Consejero, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. Consejero, consejero, consejero y consejero electorales. Magistradas y magistrados regionales. Distinguidas y distinguidos invitados. El día de hoy, en este recinto judicial, se materializan una vez más la Constitución y la democracia. Después de haber realizado tres ejercicios de calificación de la elección presidencial, podemos afirmar con seguridad que el Tribunal Electoral ha contribuido a restablecer la quebrantada esperanza en la soberanía del pueblo y en la posibilidad del imperio del derecho. Esta Sala Superior ha colaborado con las otras instancias que conforman nuestro sistema electoral para demostrar con los hechos que tanto los ciudadanos como las autoridades públicas estamos sometidos a la ley. Es un honor que ustedes, como representantes de las instituciones que construyen a este país, sean testigos de este momento histórico. Sólo un proceso democrático permite la construcción de la voluntad política que se traduce en la elección de un gobernante y en la consecuente determinación de las políticas públicas que habrán de generar mejores condiciones de vida para la comunidad en los años venideros. El proceso electoral 2018 que implicó a todas y todos los ciudadanos de este país y que tuvo uno de sus momentos culminantes el día de la jornada electoral cuando más de 56 millones de personas salieron a emitir su voto se cristaliza hoy con la entrega de la constancia de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos al licenciado Andrés Manuel López Obrador quien tomará protesta de su cargo el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de la Unión Para este tribunal este día es uno de los momentos principales que alienta nuestro trabajo cotidiano otorgar el reconocimiento correspondiente a quien la mayoría de las y los mexicanos ha decidido que les represente ejecute las leyes defina las políticas públicas del país y con todo ello su rumbo rumbo que estará marcado además por el que hacer legislativo de una nueva integración por primera vez paritaria del Congreso de la Unión así como por la interpretación de las normas que el Poder Judicial realiza a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos Así los pesos y contrapesos necesarios en un Estado democrático de derecho estarán garantizados y este al fin y al cabo es el fin último de todo andamiaje institucional El sistema electoral integrado por normas y órganos administrativos y judiciales gira en torno al reconocimiento de una cuestión fundamental el poder del voto ciudadano y el inconmesurable compromiso que genera el ser votado Las elecciones son una de las vías que la Constitución prevé para la transformación de las estructuras que sostienen al país y para hacer realidad las promesas de derechos y libertades que sustentan todo orden jurídico Somos sabedores que el fin último no es tener una democracia como una mera estructura jurídica y régimen político sino como bien lo dice nuestra norma fundamental como un sistema de vida La función de este tribunal electoral es velar por la efectividad de este sistema y para que la decisión de las y los ciudadanos tenga la envergadura y el peso que le corresponde Nuestro deber es hacer realidad las aspiraciones de democracia de igualdad y libertad que justifican la existencia de este órgano judicial Además en manos de las autoridades electorales está que el derecho de votar y ser votado sea una realidad para todas las personas que el voto de las mujeres de las personas indígenas afromexicanas transgéneros desplazadas y residentes en el extranjero tenga el mismo valor que el de cualquier individuo Toda sociedad aspira a la igualdad entre sus integrantes La jornada electoral en el momento en el que un ciudadano emite su voto es el único en el que todos somos iguales y la decisión de cada uno tiene el mismo valor social y político Por ello es vital garantizar la libertad de cada una y cada uno de los electores para ejercer su derecho de voto Este proceso electoral ha sido complejo por la concurrencia de las elecciones federales y locales y por el contexto de violencia Sin embargo los hechos permiten constatar que se desarrolló con apego a la constitución y a la ley La ciudadanía emitió su voto libre e informado Las y los candidatos así como los partidos políticos tuvieron la libertad y la posibilidad de competir por el voto ciudadano y las autoridades electorales cumplimos nuestro mandato en cuanto a la organización de los comicios y a la solución de las controversias para garantizar la legalidad de todo el proceso La calidad de un proceso electivo es producto de la corresponsabilidad de quienes intervenimos en él Reconocemos el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral en la organización de una elección tan compleja como la que vivimos Hacemos un gran reconocimiento a todas y a todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla a los representantes de los partidos políticos y a los electores que salieron a votar de manera masiva en orden en paz y en plena libertad Reconocemos aquí a los actores políticos que supieron con gran madurez aceptar la voluntad ciudadana Asimismo agradecemos el trabajo de las autoridades públicas que permitieron que la jornada electoral se realizara en paz El Estado de Derecho exige entre otras cosas el reconocimiento y protección de los derechos humanos y el establecimiento de límites al ejercicio del poder lo que se manifiesta en parte en la división de poderes Esta sucesión solemne refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los poderes y encarna los principios fundamentales en los que construimos nuestra democracia A través del control jurisdiccional garantizamos la legalidad de los actos de la autoridad la legitimidad de las elecciones de las autoridades electas y del régimen democrático fomentando con ello la confianza ciudadana en los comicios y en sus resultados En este sentido la justicia electoral es la expresión máxima de la democracia en la que se unen sus dos pilares el procedimiento electivo y el estado de derecho Este exige que en los procedimientos y normas se reflejen los estándares adoptados en el sistema político y que todas las decisiones de los gobernantes se tomen con apego a la ley y con pleno respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos Los jueces debemos fungir como contrapesos a las decisiones tomadas por las mayorías para asegurarnos que estas no impliquen afectación indebida o excesiva a los derechos de las minorías o a los principios fundamentales de la democracia Es por ello que esta sesión solemne tiene un valor especial como un momento simbólico que encarna los principios fundamentales en los que construimos nuestra democracia Además de su efecto práctico de reconocimiento del presidente electo refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los poderes dentro de un estado democrático La meta de la democracia es la paz social que da lugar a que todas las personas estén en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna que da lugar a instituciones públicas con legitimidad y credibilidad garantes de los derechos humanos y de los pesos y contrapesos que garantizan el éxito del quehacer estatal Las magistradas y los magistrados de este tribunal electoral reiteramos que somos conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la libertad Nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia en aras de consolidar nuestro orden constitucional en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad de paz y dentro de un orden armonioso La democracia es el único sistema que logra la inclusión de todas las voces y cuerpos la representación de las agendas aspiraciones a intereses de la ciudadanía privilegia la deliberación y la solución pacífica ante las diferencias y las disputas por el poder debemos cuidarla en esta sede judicial seguiremos construyendo una democracia incluyente de igual manera reiteramos nuestro compromiso de cuidar la constitución ya que nuestra norma fundamental nos defiende a todas y a todos la supremacía de la constitución es la mejor garantía de nuestra independencia seguiremos velando para que todo proceso electivo cumpla con los elementos que forman la integridad electoral no hay democracia sin estado de derecho porque el derecho es la condición de la democracia asumimos nuestra responsabilidad jurídica de respetar y velar por el estado de derecho a los otros poderes les compete la responsabilidad política de observar y respetar las reglas del juego la democracia no se agota con la celebración de una elección al contrario es un modo de vida determinado por la comunidad y garantizado por la carta magna en este momento se materializa la investidura del titular del poder ejecutivo electo por el voto ciudadano a través de un procedimiento comercial democrático validado por este tribunal electoral licenciado andrés manuel lópez obrador en la sesión pública celebrada esta mañana esta sala superior emitió el dictamen de validez de la elección presidencial y de presidente electo constatando que el proceso electoral se desarrolló con apego a los principios constitucionales asimismo determinó que usted es el candidato que obtuvo el mayor número de votos cumpliendo con los requisitos constitucionales de elegibilidad en consecuencia este pleno determinó emitir a su favor la constancia que lo acredita como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos muchas felicidades y mucho una vez señalado lo anterior solicito la anuencia de este pleno para dos efectos primero para proceder a la firma del original de la constancia de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos y en segundo lugar para que una vez entregada al ciudadano Andrés Manuel López Obrador este dirija un mensaje si están de acuerdo sírvanse manifestarlo de forma económica se aprueba secretaria general de acuerdos por favor proceda a recabar las firmas con su autorización maestra presidente de acuerdos y de acuerdos Gracias. Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, por favor, sirva usted pasar a recibir la constancia que lo acredita como tal. Gracias. 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 Amigas, amigos, magistradas, magistrados de este tribunal, dirigentes de los partidos políticos, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Instituto Electoral, amigas, amigos, todos, quiero recordar que hoy nació un gran dirigente social, un día como hoy, Emiliano Zapata. Y hace un año exactamente, un día como hoy, falleció un amigo entrañable, compañero, Jaime Avilés. Y quiero recordar también a muchos dirigentes sociales, políticos, a los precursores de este movimiento, porque ellos contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro país, el inicio de un proceso de cambio verdadero. Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están seguramente muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe, menos para gente que lucha por la justicia. Participo con entusiasmo y solemnidad en este importante acto, en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación me ha entregado la constancia que me acredita como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Antes que nada, rindo homenaje al pueblo de México, por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. No cabe duda de que vivimos momentos estelares, momentos verdaderamente históricos. Muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso electoral, pero considero que su saldo más importante fue la demostración de la elevada conciencia cívica y la sólida dignidad y la sólida dignidad republicana que hemos alcanzado los mexicanos. Ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el primero de julio. Nuestra sociedad manifestó su entereza y su talento y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo. Ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato. Considero que la gente votó por un gobierno honrado y justo. En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia y desean con todo el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad. Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. En este caso, ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media y no pocos de los más acaudalados manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México. Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia. Entre las muchas elecciones del primero de julio, debo destacar también una que tiene como destinatarios a los dirigentes políticos y a los servidores públicos, la gente votó para que existe en México un verdadero estado de derecho, el pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato. Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales, quieren castigo por igual, para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco. La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la república y el Estado de derecho, el Estado democrático de derecho, transitará del ideal a la realidad. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo, al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan. En la elección del primero de julio quedó demostrado que así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas. Por eso estamos viviendo, repito, un momento histórico. No desaprovechemos o desperdiciemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo ha conquistado con energía y dignidad su derecho indiscutible e indiscutido de regir sus propios destinos y de ser gobierno. Contamos con amplias bases de legitimidad para hacer realidad el deseo colectivo de vivir en paz, con justicia y libertad. Solo me resta decir que siempre he actuado guiado por principios y soy perseverante. Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mi camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad. Reitero, voy a cumplir todos los compromisos de campaña. No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública del país! ¡Que viva nuestra república! ¡Que viva la voluntad soberana del pueblo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bien, el mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya con constancia de mayoría en mano, declarado como tal, declarado como presidente electo en esta ceremonia convocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alcanzamos a ver ahí en las primeras filas del Salón de Plenos a algunos de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, él estuvo sentado en la primera fila, flanqueado por sus hijos, por su hijo Andrés, por su hijo Rodrigo. Igualmente, cerca de ahí estaban otros colaboradores. Por lo pronto está saludando al presidente de la Suprema Corte, al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a otros funcionarios y representantes de los tres poderes del país en esta ceremonia de investidura en la que finalmente se le declara presidente electo. Yo creo que habrá tiempo para el análisis de dos mensajes muy interesantes, tanto el que dio la presidenta del Tribunal, Yanino Talora, como el que recientemente dio el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Bien, al haberse agotado el objeto de esta sesión solemne, siendo las 13 horas con 40 minutos del día 8 de agosto de 2018, se da por concluida. Muchas gracias. Bien, pues termina así esta ceremonia protocolaria, esta ceremonia, y ya lo decía nuestra compañera Claudia Flores, que no habíamos tenido oportunidad de ver desde el año 2000, cuando se hicieron las modificaciones constitucionales, que dieron a este tribunal la prerrogativa de calificar la elección, y no había ocurrido así, porque la circunstancia en la que se dio el paso o la designación de presidente electo en esas dos ocasiones, pues estuvo marcada por el conflicto postelectoral. Vamos precisamente allá al Tribunal Electoral con Claudia Flores Barreto. Claudia, adelante. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Raúl. Pues sí, son signos de cambio. Ha ocurrido una sesión solemne, como no teníamos precedente, en la que incluso estuvo presente participando en ella la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, y otros representantes importantes de otros partidos, como el presidente del Senado de la República, el panista Ernesto Cordero, ellos sentados al lado de quienes serán los principales funcionarios de gobierno que acompañarán al hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. En esta gestión que durará, recordemos, Raúl, desde el primero de diciembre próximo hasta el 30 de septiembre del 2024, porque gracias a la reforma electoral, el próximo presidente de México concluirá su gestión justo el 30 de septiembre y no de noviembre, como venía ocurriendo aquí, Andrés Manuel López Obrador. Vemos que todavía se encuentra saludando a quienes lo acompañaron en esta recepción de la constancia de presidente electo, como lo marca el artículo 99 de la Constitución. Así se llevó a cabo esta ceremonia, con un mensaje muy importante, justamente aquí, en uno de los tribunales más importantes, en donde él, incluso en el pasado, en los pasados procesos electorales, presentó impugnaciones. Él aquí, hoy, ya como presidente electo de México, se compromete a respetar, no solamente al Poder Judicial, sino también al Legislativo, en todas sus decisiones. Y dice hoy el presidente electo que no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes y que no van a ser objetos de presiones ni de peticiones ilegítimas en sus dictámenes. El mensaje central justo aquí en el Tribunal Electoral de Andrés Manuel López Obrador, cuando aquí se encuentra, también como invitado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y también comprometió su respeto a los órganos autónomos de este país, como lo es el presidente, como lo es el Instituto Nacional Electoral, a quien vimos hace unos momentos, que también saludó entre los asistentes a esta sesión solemne, a Lorenzo Córdoba Vianelo. Él aún se encuentra, el presidente electo de México aún se encuentra aquí, al interior de las instalaciones de este Tribunal Electoral. Y quiero decirte lo que pasó afuera, justo cuando el presidente electo de México recibió la constancia de mayoría, la gente reventó en aplausos y en gritos de júbilo, siguiendo la transmisión de las pantallas. Ya vemos que sale en estos momentos de la sala el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Se acerca a donde estamos nosotros para posar justo con este documento que lo acredita como presidente electo de México desde el 1 de diciembre próximo y hasta el 30 de septiembre de 2024, con un gesto relajado, incluso hasta sonriente. Le gritan los medios de comunicación, presidente, voltee. Y él voltea a posar para todos, orgulloso con esta constancia de mayoría de presidente electo, cuando él ha sido el presidente que más número de votos ha obtenido en las elecciones de nuestro país. 30 millones de votos lo hacen hoy el presidente electo de México y se retira, se despide de los medios de comunicación. César Yañez, su encargado de comunicación social, se lleva el documento y sale detrás de él. Adelante van sus hijos, se cierra la puerta blindada y se dirige hacia el exterior, en donde están también muchos de sus seguidores, esperándolo y celebrando este momento histórico. Ya se despide Andrés Manuel López Obrador, se acerca a la gente y vemos lo que pasa allá afuera, Raúl. Claudia, ya nos decías tú que esta constancia lo acredita como presidente de la República hasta octubre de 2024 y esto tiene que ver con una reforma constitucional que lo que pretende, Claudia, es precisamente reducir este lapso tan largo que se da entre la elección y la toma de posesión que ocurre el primero de diciembre. Claudia, vamos a seguir en contacto contigo, dame la oportunidad de establecer contacto con Francisco Santana, quien inicia en este momento el seguimiento del vehículo de Andrés Manuel López Obrador. No sé si vaya a regresar, Paco, a la casa de transición en la colonia Roma o vaya de plano a su casa, que queda más o menos cerca de ahí, de donde esté el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Paco. Es una incógnita, Raúl, que te voy a despejar en un segundo. ¿Por qué? Porque abajo del puente donde nos encontramos nosotros acaba de pasar precisamente el vehículo blanco de Andrés Manuel López Obrador. No hay vuelta en U aquí al cruce con la calzada Santa Ana y la siguiente avenida donde podría dar vuelta en U sería precisamente la avenida Apaches, que está poco antes del cruce con la calzada Tasqueña. Por lo pronto, seguimos nosotros observando cómo avanza lentamente el vehículo de Andrés Manuel López Obrador y vemos también cómo los vehículos escolta de la Policía Capitalina ya se están acercando. El vehículo avanza sobre el eje 3 Oriente, la avenida Carlota Armero, al cruce ya casi con la avenida Apaches. Y en breve también sabremos si darían vuelta en U sobre el eje 3 Oriente para llegar hacia el periférico y de ahí llegar hasta su casa, hacia su domicilio. Pero también existe esa posibilidad que tú comentabas, Raúl, de que a través del eje 3 Oriente continuara hacia la zona centro de la ciudad con la intención de llegar a su casa de transición. Ya en vestido como presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador salió, saludó rápidamente con la mano a todos los que estaban presentes esperando a que saliera precisamente. Y en este momento observamos cómo se sigue sobre el eje 3 Oriente, lo que nos indica que seguramente irá hacia la zona centro o posiblemente tomar la calzada tasqueña hacia la izquierda para llegar hacia la calzada de Tlalpan. Quizás sea un poquito ilógico ese trayecto si su destino fuera la casa, su domicilio, Raúl. Claro, Francisco, vamos a seguir en contacto contigo. Déjame ir rápidamente con Víctor Galvez, que también está integrado a este seguimiento. Víctor, adelante con tu reporte. Raúl, efectivamente, estamos dando seguimiento a este traslado de Andrés Manuel López Obrador, tras el líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos avanzando sobre el eje 3 Oriente, la avenida Cardón Armero, y en estos momentos se está incorporando en uno de los puentes, uno de los puentes que conecta hacia la calzada tasqueña. Desconocemos hasta el momento con precisión cuál podría ser el destino de Andrés Manuel López Obrador tras recibir la constancia. Ya en estos momentos sí se ha desplegado un dispositivo principalmente de tránsito por los efectivos policíacos que rápidamente le han comenzado a cerrar algunas vialidades para que su trayecto sea más rápido. En primera instancia tenemos conocimiento de manera preliminar que podría estarse trasladando hacia su casa de transición que se ubica en la colonia Roma. El convoy o el traslado que se realiza está encabezado precisamente por el vehículo en color blanco de Andrés Manuel López Obrador, con tres de sus colaboradores, su hijo, el chofer, y en la parte trasera tiene un vehículo en color negro y atrás de las motocicletas de estos grupos de periodistas que continuamos cada vez, seguimos cada uno de los pasos de Andrés Manuel López Obrador. Vino otro vehículo en color gris que lo acompaña en todo momento desde que salió de su casa, que se trasladó hasta la zona de Carlota Armero, frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y normalmente lo acompañan ya sobre la calzada tasqueña, en su dirección hacia la calzada de Tlalpan, pero en los próximos minutos estaremos detallando o tomando precisión de cuál es el destino o hacia dónde se dirige Andrés Manuel López Obrador tras esta tarde recibir la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de la República Mexicana. Bien, Víctor, estamos al pendiente mientras vamos dándole seguimiento con estas imágenes en vivo del traslado del ya presidente electo de los Estados Unidos mexicanos a un rumbo, a uno determinado, ya veremos cuál es, en la parte derecha. Ah, pero le están preguntando. ¿A la Roma? Le estaban preguntando si iban a la Roma, parece que sí. Yo no sé si Bogdán Castillo lo tenga claro. Bogdán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Raúl, muy buenas tardes. Pues en efecto, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro país, se dirige en estos momentos hacia la casa de transición que está buscada en la colonia Roma. En estos momentos ya estamos circulando sobre avenida Salgeña y posteriormente estaremos tomando seguramente la calle, la avenida de Tlalpa, para posteriormente ya salir hacia la zona centro y así llegar a la colonia Roma, donde se encuentra la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Por señalar que en el automóvil de Andrés Manuel López Obrador tiene su sofer, él tiene manejando, al copiloto viene Andrés Manuel López Obrador y en la parte trasera viene uno de sus hijos y también César Yáñez, quien es su enlace de prensa y también quien forma parte del equipo de transición del presidente electo. En la parte trasera tiene un automóvil compacto, color y negro, y también forma parte de sus colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos incluso es el que siempre está con él en el automóvil blanco, en esta ocasión que viene pues siguiéndole en este automóvil color negro. Tienen tres motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Algunos de ellos pues están llevando a cabo los cortes de circulación respectivos, pero a pesar de estos cortes, pues la circulación donde viene el automóvil de Andrés Manuel López Obrador pues es lento debido al tránsito vehicular que hay en este punto del sur de la Ciudad de México y más si tomamos en cuenta que es ya una de las horas pico, es hora donde muchos activistas, muchos trabajadores salen en estos momentos a comer y obviamente el tránsito es todavía más complicado. Ya estamos llegando próximamente a lo que es la central de autosistía del sur para posteriormente tomar la entrada de Tlalpan y así dirigirnos hacia el norte de la Ciudad de México donde, repetimos, se encuentra la chaza de transición de Andrés Manuel López Obrador. Algo que hemos observado, hemos escuchado en este automóvil blanco que estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero Eduardo Arriaga es que la parte trasera tiene una luz.